Y el tema que nos compete hablar de hoy es un estudio de caso que se titula Paciente con trombocitopenia críticamente enfermo. Mi asesor para este caso fue el doctor David Pélez, al quien le agradezco por toda su orientación en esta presentación. Bueno, entonces, para empezar, vamos a hablar de un caso que tuvimos bastante retador en el mes de diciembre en el servicio de policlínica del Hospital San Vicente. Se trata de una mujer de 26 años, ella es natural de Itzmina Chocó, vivía actualmente en Medellín, era previamente sana, no tenía ningún antecedente ni patológico, ni quirúrgico, ni alérgico, ni tóxico de importancia, según nos reportaban sus familiares. Y ella se presenta por un cuadro clínico de ocho días de cefalea, no es muy bien caracterizada la cefalea, que se asociaba a unos episodios aparentemente de pérdida del tono postural que se autolimitaban. Ella recuperaba completamente sus funciones neurológicas y su estado de conciencia posterior a estos. Había consultado en dos ocasiones previas a otros niveles más bajos de atención, donde le habían dado un manejo sintomático analgésicamente sin ningún estudio, y le habían dado de alta en ambas ocasiones. Y refería aparentemente a algún grado de fiebre subjetiva, pero esta pues nunca fue muy clara. Ingreso al hospital, después de un día anterior al ingreso al hospital, había empezado con un cuadro de disartria, en mi parecia izquierda, y una alteración del estado de conciencia permanecida pues con un poco somnolienta. Y había consultado nuevamente ese primer nivel de atención, donde le tomaron en ese momento un hemograma y reportaron una anemia moderada con una trombocitopenia grave, por lo cual habían hecho pues un traslado no regulado al hospital San Vicente. Al ingreso, la paciente estaba en regulares condiciones generales, estaba hidratada, estaba ligeramente taquicárdica, una presión arterial normal, frecuencia respiratoria de 20, saturando 95% sin oxígeno suplementario, y en ese momento no se registró fiebre pues cuantificada. Lo positivo al examen físico era que tenía un soplo sistólico en todos los focos, la paciente estaba alerta, pero tenía una fluctuación en su estado de conciencia, pasaba de la somnolidencia a estar pues más alerta, un contacto intermitente con el examinador, estaba francamente disártrica, tenía unas pupilas isocóricas y reactivas a la luz, tanto reflejos oculomotores, ambos reflejos oculomotores estaban presentes, y no tenía una simetría facial ni un compromiso pues franco de los pares craneales. Lo positivo al examen físico neurológico además es que tenía una parecida franca de predominio, pues en el cuerpo izquierdo, de predominio brachial, una fuerza de 2 de 5 en el miembro superior y de 4 de 5 en el miembro inferior, y tenía una respuesta plantar neutra, no era pues francamente extensora, y reportan que no tenía ni rigidez local ni ningún otro signo meninio. Los paraclínicos que se tomaron al ingreso fueron estos que les traigo acá, entonces resaltemos que en el hemograma, voy a poner el puntero, en el hemograma teníamos una anemia francamente, pues una anemia franca muy grave, una hemoglobina de 4,8 con un hematoclito pues que era concurrente pues de 15%, una macrocitosis, una hemoglobina corpuscular media normal, una de francamente aumentada, una anemia muy heterogénea, una leucocitosis a expensas de los neutrófilos, y una trombocitopenia grave en 18.000. El extendido de sangre periférico que se solicitó inmediatamente por el motivo pues de consulta que era una anemia, y nuestro hemocitopenia pues bastante graves, era bastante pues, tenía muchas cosas anormales, pero nada pues como que nos orientaron a una etiología específica, era una hemorfología eritroide normal, tenía hemisocitosis, una cruz de macrocitos, dos cruces de hipocromía, una cruz de microcitosis como muy compatible con los macrocitos y los microcitos con esa anemia tan heterogénea, una morfología leucocitaria normal, una morfología plaquetaria normal, y una distribución plaquetaria normal por la trombocitopenia pues que ya conocíamos. Tenía una función real conservada, y un ionograma bastante poco llamativo. El resto del examen, perdón, de los paraclínicos, un perfil hepático con pues un ALT y una AST, un poquito elevada la AST, pero nada pues que nos llama la atención y que nos orienta a nada específico, unas bilirubinas elevadas a expensas de la bilirubina indirecta, vean que la bilirubina total era de 2.16, y la directa únicamente de .67, con una LDH francamente elevada en 1731. El perfil de coagulación, los tiempos normales, pero un dímero de ligeramente elevado, de 1.900, el perfil de infección es un VIH negativo y un BNL en uno reactivo, vitamina B12 normal, un ácido fólico en 13, llamativamente tenía un recuento de reticulositos en 18, bastante elevado, y un tag de cráneo que no mostraba sangrados, ni zonas de isquemia pues crónica o subaguda pues. Se habían solicitado adicionalmente ANAS, anti-DNA, ENAS, complemento, todo el perfil antifosfolípido, y un CUMS directo para el estudio. Este caso, nos lo comentó al servicio de medicina interna, el servicio de urgentología, nos pidieron pues el concepto, nosotros no le alcanzamos a hablar antes del ingreso a UCI, y el, pues lo que el urgentólogo consideró, que era una paciente de 26 años, que era previamente sana, que era de raza negra, que había consultado, que había consultado por una cefalea, ya focalizada, como una fiebre subjetiva, y que el perfil del hemograma tenía una franca anemia, con hemólisis, pero no tenía esquistocitos, por lo cual él descartaba pues cualquier compromiso, pues microangiopático, y para él era importante descartar, que tuviera un lupus con manifestaciones hematológicas, tenía una anemia hemolítica, y una trombocitopenia, él le solicitó el cumus para evaluar si de pronto teníamos síndrome de Evans, y un lupus con manifestaciones hematológicas y neuropsiquiátricas, pues asociadas, ¿cierto? Pero su primera impresión diagnóstica, y la que quería descartar inicialmente, era una meningitis, o cualquier infección en el sistema nervioso central, con algún grado de coagulación intravascular diseminada, por esa leucocitosis, esa focalización tan aguda, esa cefalea, alteración del estado de conciencia, y una fiebre subjetiva, que nos habían pues referido al ingreso sus familiares. Entonces el plan con ella fue esperar los paraclínicos, que ya les habíamos mencionado, y pasarla a la UCI para hacer una punción lumbar, después de una transfusión de una féresis de plaquitas. En la madrugada se pasó a la UCI, pero la paciente no esperó control de hemograma, no esperó control después de transfusión, y el intensivista no consideró este diagnóstico como posible, él le calculó un score plasmic, que le dio cinco puntos, e inició plasmaféresis, y esto es lo que vamos a discutir pues en el día de hoy. A partir de este caso, las metas de aprendizaje que yo les traigo el día de hoy, es repasar el enfoque diagnóstico, y las posibilidades diagnósticas diferenciales, del paciente con trombocitopenia críticamente enfermo, y aclarar, el segundo punto de aprendizaje sería aclarar cómo es la presentación clínica de las microangiopatías trombóticas, y definir elementos clínicos que ayuden a sospecharles. Y la última meta de aprendizaje sería evaluar la utilidad de herramientas diagnósticas tipo el score plasmic, que nos ayuden a sospechar y a diagnosticar para un inicio temprano del tratamiento a pacientes con púrpura trombocitopenica trombótica o PTT. Entonces, para dar una introducción corta, vamos a redefinir lo que es trombocitopenia, que una definición operativa es un recuento plaquetario menor de 150, como todos sabemos, es significativo sobre todo, pues si es un significado patológico, cuando es menor a 100.000, cuando es menor a 150 por 6 meses de sostenido, el paciente normalmente se considera como algo normal, y esto es por una definición poblacional del estudio NANES, que lo definen como por debajo del percentil 2.5 de la población normal. Se clasifica como leve, cuando es el recuento que está entre 100 y 150, y, como les digo, si está estable por más de 6 meses, nos indica que probablemente es algo normal, el recuento plaquetario normal de esa persona. Es moderada cuando está entre 50.000 y 100.000, nos habla de que tenemos que buscar alguna enfermedad, pero no está en un rango que nos haga pensar que el paciente pueda sangrar espontáneamente, a menos de que se haya llevado a un procedimiento, sobre todo un procedimiento que involucre el neuroeje. Se considera como grave cuando es menor de 50.000, y ahí suele tener presentaciones de sangrado típicas de una alteración plaquetaria, que es sangrado en mucosas, en georragia, sangrado en piel, petequias y equimosis, y en ocasiones sangrado por tracto gastrointestinal. Y ya cuando nos acercamos a menor de 20.000 en el recuento, hay un riesgo aumentado de sangrado espontáneo, sobre todo cuando esto cae por debajo de 10.000, y el riesgo ahí es que haya sangrado en el sistema nervioso central. Entonces, en el espectro de la trombocitopenia en el paciente críticamente enfermo, que es lo que vamos a tratar el día de hoy, se considera más o menos que la trombocitopenia está presente, o se presenta pues en el 8.3 al 67.10% de los pacientes que son admitidos a la UCI, o sea que están pues críticamente enfermos por definición, y que durante la estancia, la incidencia de esta en pacientes que llegan a la UCI y no tenían trombocitopenia, se presenta en un 14 a un 44% de los pacientes. Este estudio, PROTEC, me pareció muy interesante, es un estudio que no es específicamente para pacientes con tupas, o sea, no es específicamente para el estudio de los pacientes de esta población de pacientes, sino que estudió cómo se hacía la otra palabra, qué estrategia de tromoprofilaxis era más efectiva en pacientes en UCI, si hay parinas de bajo peso molecular y parinas no fraccionadas, y la prevalencia de trombocitopenia al ingreso a la UCI en este estudio fue de 26%. Lo llamativo de este estudio, pues y lo que les quiero hablar el día de hoy, no es del resultado de cómo les fue con cuál tipo de parinas, sino que más o menos, pues que las pacientes con, ellos encontraron que los pacientes con trombocitopenia tenían todos, incluyendo los pacientes con trombocitopenia leve, un mayor riesgo de sangrado y un mayor riesgo de requerir transfusión de cualquier hemoderivado, fuera plaquetas, plasma o glóbulos rojos. Y lo llamativo es que la trombocitopenia grave y la trombocitopenia moderada, cuando se presentaba, se asociaba a un mayor riesgo de mortalidad independiente de la causa de esto, y que me habla del marcador de gravedad, de qué tan delicada es la condición del paciente al que nos estamos enfrentando, y hay múltiples estudios en los que se ha visto que cuando recuperamos el recuento plaquetario, esta pues puede mejorar, o sea, el pronóstico de los pacientes puede mejorar. Los mecanismos por los que se puede dar la trombocitopenia en estos pacientes, puede haber supresión medular de algún grado, sobre todo por la inflamación, hay liberación de interleuquinas que me frenan, me hacen un freno medular pues como transitorio, o puede haber pues alguna patología pues de médula ósea que ya pues me haya dado pues el freno medular, incluso antes de tener alguna otra inflamación, o esa puede ser la razón por el ingreso a la UCI, puede haber algo de secuestro, esto sobre todo en los pacientes con hipertensión por tal algún grado de esplenomegalia, sobre todo pues los que tienen cirrosis pues en nuestra población, y el principal mecanismo y el que va a primar en estos pacientes es el consumo y la destrucción periférica, ¿cierto? Entonces puede ser por múltiples mecanismos, y eso ya va a depender de las causas que ya vamos a mencionar en las siguientes pues diapositivas, y eso básicamente puede haber alguna activación de la trombina, esto pues principalmente de la coagulación pues secundaria, y esto es el mecanismo que prima en la coagulación intravascular diseminada, puede haber generación de anticuerpos y una destrucción periférica, y esto sobre todo es el pues el prototipo es el HIT o la trombocitopenia inducida por heparina, donde hay anticuerpos contra la proteína pues PF4, puede haber liberación de histonas por inflamación y esto me hace un secuestro plaquetario, o puede haber una depresión de ADAMS-13, esto sea porque tengo una PTT franca, o en los casos de donde tengo una pues de donde tengo sepsis, pues también va a haber una depresión no tan marcada de ADAMS-13, pero se puede pues presentar, y puede haber pues también una destrucción del complemento en las patologías inflamatorias, o en las patologías pues dependientes de complemento que vamos a mencionar un poco más adelante. Lo que vamos a tratar en el día de hoy, aquí miremos que las causas de trombocitopenia son múltiples, estas son las que hablamos usualmente en los pacientes que nos llegan, pero no críticamente enfermos, y hoy nos vamos a centrar en este grupo de patologías. Entonces las causas principales de trombocitopenia, y las que yo tengo que pensar cuando tengo un paciente críticamente enfermo que me llega con trombocitopenia, independiente del grado que tenga, son la coagulación intravascular diseminada, sea asociada a cáncer, sea asociada a infecciones, cualquiera, cualquier tipo de CID. Sepsis, que suele, es un mecanismo pues para producir trombocitopenia, se cree que es un apoco de hemofagocitosis, con algún grado de CID dependiendo de la gravedad pues del cuadro. La sepsis inducida por medicamentos es una muy importante, sobre todo en pacientes en UCI, o pacientes pues que son polimedicados como los de medicina interna, y el prototipo y el más importante en pacientes críticamente enfermos es la trombocitopenia inducida por heparinas. También muy importante considerar así no sea tan prevalente la microangiopatía trombótica, que hay diferentes tipos, ahorita vamos a mencionar cuáles son, y el SAP catastrófico también es una de las cosas que tenemos que pensar en trombocitopenia en paciente críticamente enfermo, y algún grado de leucemia aguda que me puede producir pues trombocitopenia per se, o una trombocitopenia por una CID asociada. Entonces, ¿cuáles son las claves que me van a ayudar a orientar el enfoque diagnóstico de los pacientes que me llegan críticamente enfermos y tienen trombocitopenia asociada? Entonces, cuando yo tengo algún grado de hemólisis, el prototipo de trombocitope es de causa, es que tenga una microangiopatía trombótica, y esta hemólisis en estos pacientes se caracteriza por ser una hemólisis no inmune, ¿cierto? No inmune, recordemos que es con CUMS directo negativo, y en estos casos no suele prolongar tiempos, pero esto no es una cadena de encebara, puede suceder y puede elevar también dímero de, pero no es pues lo típico, ¿cierto? Cuando tenemos algún grado de hemólisis, también hay que considerar pues una CID, la hemólisis no suele ser tan grave, pero puede suceder. Y cuando tengo alteración en las pruebas de coagulación, la clásica o la más, la que primero pensamos es en una coagulación intravascular diseminada, pero recuerden que solamente la coagulación intravascular diseminada, pues franca, es la que me va a prolongar tiempos, la que me prolonga INR, la que me consume fibrinógeno, y la que me eleva dímero de. Entonces es importante saber que no todas las raides tienen todo este conjunto de presentación paraclínica. Solamente en el 50% de los pacientes va a haber tiempos elevados, en el resto, en el otro 50% de los tiempos pueden ser normales. Y el fibrinógeno solamente va a estar menor a 100, en el 30% de los casos, porque el fibrinógeno es un reactante de fase aguda. Entonces cuando tengo demasiada inflamación, por ejemplo un choque séptico, el fibrinógeno pues incluso puede estar muy elevado. Lo que sí siempre, y lo que es característico de la CID, y lo que es muy difícil pues pensar en CID sin esto, es que el dímero D está casi siempre elevado, y casi siempre es una elevación muy franco, porque se da la degradación de fibrina, y el dímero D es un producto pues de la degradación de la fibrina, ¿cierto? Otra causa de alteración de las pruebas de coagulación es la disfunción hepática, sea por una hepatopatía pues de base, o sea porque tengo un hígado de sepsis o una lesión hepática, pues una injuria hepática aguda. Otras claves diagnósticas, y esto no se suele salir de aquí, es cuando yo tengo un paciente con trombocitopenia y una trombosis asociada, no se suele salir de estas cuatro causas principales, y acá pues una quinta causa podría ser la hemoglobinuria paroxística nocturna. La trombosis en MAT es muy característica según el tipo de MAT, en la púrpura trombocitopenica trombótica principalmente se presenta en el sistema nervioso central, pero hasta en un 25% puede haber infarto agudo neocardio, y en un 35% puede haber infarto mesentérico, y los pacientes se presentan con dolor abdominal, y puede haber pues diarrea con sangre incluso. Es una trombosis que es principalmente arterial o arteriolar, entonces para pues tener eso en cuenta. La trombocitopenia inducida por heparina me puede causar tanto trombosis venosa como arterial, y suele ser de la circulación macrovascular. La coagulación intravascular diseminada en su perfil, pues que es procoagulante, sobre todo en el que es de cáncer, es el principal, pues es el que más se presenta con perfil de procoagulante, suele también producir algo de trombosis. Cuando se ha visto, o los textos cuentan que cuando es inducida por sepsis, la trombosis que predomina es una gangrena periférica asimétrica, que me puede dar incluso pérdida acral de las extremidades, entonces se necrosan o se gangrenan los deditos, y eso pues te puede ver en la seguida por sepsis. En la seguida por cáncer, puede haber algún grado de trombosis en la macrocirculación. Y en el SAF, sea catastrófico o no, puede haber tanto trombosis arterial como venosa, y en el SAF catastrófico recordemos que se habla de una trombosis en tres lechos distintos, y alguna trombosis microvascular asociada. Otras claves diagnósticas es que si el paciente tuvo alguna exposición previa a cirugías o medicamentos, pues obviamente puede haber algo de moodilusión, puede haber algo de consumo, entonces se me puede causar la trombocitopenia, y en esos pacientes uno espera que resuelvan más o menos entre tres y seis días después de que pase esa noxa. Pero también hay que pensar que si se usa medicamentos, puede haber algún hito asociado, si se usa antibióticos, pues puede haber algún hito asociado, pero este no es el tema que nos compete en la charla, ¿cierto? Pero hay que tener pues siempre las exposiciones muy presentes. Y o cualquier otro grado pues de trombocitopenia inducida por medicamentos. Entonces, lo que nos quedaba nuestra duda aquí después de haber hecho el enfoque del paciente con trombocitopenia críticamente enfermo, y lo que le queremos preguntar al servicio de hematología, que es que en este caso, vi una paciente que me traía un relato no claro de fiebre, que consultó por cefalea en múltiples ocasiones, que presentó después una alteración del estado de conciencia, con una focalización neurológica aguda, recordemos que la paciente tenía en mi pareja izquierda de predomínio brachial, que tenía una anemia amolítica sin esquistocitos, todavía no disponíamos del CUMS, y tenía trombocitopenia además, con un dímero de elevado y tiempos de coagulación normales. Queremos preguntarles si ustedes consideran que en casos como este, con trombocitopenia grave y dímero de elevado, tiempos de coagulación normales, es suficiente para pensar en algún grado de ceidre aguda, sea asociada pues a neuroinfección en este caso, o no. Creo que el doctor Jorge Lacutir está levantando la mano, ¿alguien le puede por favor dar la palabra? Hola, buenos días, el doctor Jorge Lacutir, fellow de hematología, va a hacer intervención. Perfecto, ya le ha dicho el micrófono. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Allí me escuchan? Sí, señor, ya lo escuchamos perfecto. Listo, entonces, bueno, respecto a esta primera pregunta, considerar CID en este contexto clínico de la paciente. Bueno, entonces, para empezar, es un contexto un poco prematuro para poder pensar en, pues en mi opinión, pues en un contexto muy prematuro en el sentido que se tiene la sospecha, pues de una neuroinfección, una posible CID, sin embargo, no sería quizá lo primero lo que uno piensa teniendo presente la presentación del caso y los resultados que tenemos hasta este momento que nos has mostrado. La neuroinfección no se ha confirmado. La paciente, digamos que desde el punto de vista neurológico, quizá lo más llamativo es la focalización y realmente ni la neuroinfección no sería. Lo principal es lo que uno piensa en un paciente que tiene focalización y el CID, si bien puede tener fenómenos trombóticos, aunque lo más usual es que tenga fenómenos hemorrágicos, pero si bien puede tener fenómenos trombóticos, como tú bien lo dijiste, suele ser de la microvasculatura y compromete principalmente las extremidades en la parte acral. No sería lo usual ni lo primero en lo que uno piensa cuando pensar que un CID al paciente le dé un motivo para hacer focalización neurológica. Por otro lado, pues con los resultados que tenemos nuevamente, tenemos algunos resultados que nos podríamos orientar a identificar cuál es la posible causa de una microinfección trombótica. Un CID en este caso y es el dímero de elevado, sí, definitivamente puede ocurrir en pacientes con CID. Sin embargo, una de las cosas que se presentan también con mayor frecuencia es la prolongación de tiempos de coagulación, que tampoco está presente y además no disponemos de cibrinógeno, que también es un dato valioso a la hora de definir si un paciente tiene o no CID. De hecho, desde hace más de alrededor de 20 años, a principios de los años 2000, se escribió por la ISTH el score de CID para tener un grado de certeza a la hora de hacer el diagnóstico. Si bien la sensibilidad es de tan solo el 91%, la especificidad sí es muy buena con ese score. Y lo ideal antes de considerar un paciente con CID sería por lo menos disponer de todos los factores que influyen en ese score, entre eso el fibrinógeno que aquí todavía no lo tenemos, antes de considerarse el diagnóstico. Idealmente hacer el score para evaluar si el paciente realmente tiene CID o no. Entonces, pues para dar una pregunta, una respuesta concreta, en este caso, yo pienso que quizá lo primero que uno pensaría en un paciente con focalización y trombocitopenia no sería inmediatamente una CID. Ahí pienso que hay muchos otros diagnósticos que explicarían aún mejor tanto la presentación del caso como los hallazgos paraclínicos que tenía el paciente. Sí, yo quisiera complementar con algo. A ver, la colación intrascular diseminada puede tener varias formas de presentación. Cuando Juanita muestra en la diapositiva que hasta el 50% pueden tener tiempos normales, muy probablemente eso no ocurre en la CID aguda en el contexto de sepsis, sino que eso ocurre con mayor frecuencia en los pacientes que tienen CID crónica de bajo grado, en pacientes con neoplasias, en los pacientes con sepsis que desarrollan una CID aguda, por lo general hay prolongación de los tiempos de coagulación y esa es una clave diagnóstica muy importante para uno poder hacer el diagnóstico diferencial o poder sospechar una microangiopatía trombótica. Uno siempre debe considerar o sospechar la microangiopatía trombótica cuando tenga anemia hemolítica, CUMS negativo, aunque a veces pues el CUMS puede salir positivo en bajos títulos, que eso lo enreda más a uno, pero anemia hemolítica, trombocitopenia y tiempos de coagulación normales. Entonces ustedes me pintan un paciente críticamente enfermo, paciente con grave deterioro del estado neurológico y que tenga trombocitopenia y anemia hemolítica, yo inmediatamente miro los tiempos de coagulación. Si tiempos de coagulación están prolongados, pienso en CID y si tiempos de coagulación normales, pienso en microangiopatía trombótica. Entonces no quedarse con la idea, pues como que, bueno, 50% tienen tiempos de coagulación normales, eso es cierto, pero más para CID crónicas de bajo grado asociadas a neoplasia, en paciente crítico, con sepsis, por lo general hay prolongación de los tiempos de coagulación. Ahora, yo me pongo en los zapatos del urgentólogo que recibió este caso, lo que pasa es que nosotros estamos viendo pues el caso retrospectivamente y pues ya es fácil pues mirar para qué hacer es más fácil cuando uno está parado viendo el caso por primera vez, pues la incertidumbre diagnóstica es muy alta y aquí hay un factor que sin duda confundió pues como el médico que vio al paciente al principio y es que en el extendido de sangre periférica al laboratorio no le reportaron los quistositos. Entonces es un problema bastante grave porque digamos ahorita en este momento en el hospital las bacteriólogas que están trabajando con la parte de hematología viendo los extendidos, todas son nuevas. Todas son nuevas. Entonces probablemente no tienen mucha experiencia examinando un extendido de sangre periférica y eso es algo que requiere cierta experiencia y requiere también una evaluación enfocada. Entonces cuando uno tiene la duda y el cuadro clínico lo sugiere, lo mejor es uno mismo ir a mirar la placa porque sin duda ahí es que uno encuentra los hallazgos que lo pueden orientar. Entonces si uno no le reportan esquistositos no quiere decir que no los tenga, lo más probable es que la persona no lo vio y de hecho estas peladas tienen que ver miles de extendidos al día. Entonces eso así es muy complicado. Y en las noches la que ve los extendidos es la misma que hace los uroanálisis, que ve los coprológicos. Entonces es muy complicado tomar decisiones con base en un estudio que es operador dependiente. Entonces mensajes grandes con esta pregunta. Uno, seide considerarlo en un paciente críticamente enfermo cuando hay prolongación de los tiempos de coagulación y dos, no confiarse en el extendido de sangre periférica que le reportaron en el laboratorio y si la sospecha salta uno mismo irá a revisar la placa. Perfecto, profe. Muchísimas gracias. De pronto el profe David tiene alguna otra pregunta o continuamos con el caso. No, está demasiado claro, Juanita. Muy bien. Sí, muchas gracias, profe. Bueno, entonces como lo dijo muy bien el profe Leonardo, nuestras sospechas a nosotros tampoco cuando nos comentaron el caso nos sonó muchísimo ese enfoque de una CID y tampoco pues de lupus. No teníamos mucho más para pensar en autoinmunidad en ese momento, pero no era una opción que descartáramos. Pero pensamos que ante la focalización en el sistema nervioso central, posiblemente en la trombosis, sabemos que el ataque pues no es la imagen ideal para ver este tipo de lesiones. Con una inmólesis que no era inmune, pues o por lo menos cuando le hicieron la transfusión pues de la féresis de plaquetas no nos llamaron a decir pues que hubiera hecho pues que el cúmps que hacían allá hubiera sido positivo. Entonces, en ese momento consideramos que la posibilidad diagnóstica principal era una microangiopatía trombótica tipo púrpura trombocitopénica trombótica. Entonces, ahora para hablar de la segunda meta de aprendizaje, vamos a hablar un poquito de las características clínicas y o paraclínicas que nos pueden ser de utilidad para el diagnóstico de MAT, sobre todo pues enfocándonos en la PTT. Entonces, para definir una microangiopatía trombótica, esto es principalmente un diagnóstico histológico, pues la verdad es un diagnóstico histológico que me habla de un daño endotelial con la formación de trombos que llevan en la inclusión parcial o total de las capilares y o las arteriolas, entonces de la circulación pues microvascular, ¿cierto? Y el síndrome clínico que se asocia a esto, típicamente está descrito como una anemia hemolítica microangiopática asociada a trombocitopenia y daño isquémico a los diferentes órganos afectados que según el tipo de MAT, pues van a ser distintos, ¿cierto? Recordemos qué significa una anemia hemolítica microangiopática, que básicamente es una anemia hemolítica no inune o como negativa que tenga presencia de esquistocitos en sangre periférico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una estenosis o un daño pues arteriolar, me hace un acúmulo o una pues trombosis ahí, pues un acúmulo de plaquetas ahí en esas arteriolas y en esos capilares, esto me genera pues trombosis y por el consumo pues de plaquetas me genera trombocitopenia y me disminuye la luz de la microcirculación, esto hace que aumente pues como la fricción y se dañen pues los glúbulos rojos que pasan por ahí, entonces eso me genera tanto hemólicis y me deforman los glúbulos rojos que me dan los esquistocitos típicos, ¿cierto? Y obviamente pues por el evento trombótico y por la oclusión pues se genera isquemia y la disfunción orgánica que pues secundaria a esto que va a variar pues según cada tipo de microangiopatía. Entonces, para hablar de la púrpura trombocitopenica trombótica rápidamente es secundaria a una insuficiencia o una baja actividad de la metaloproteína, o sea, ADAMS-13. La ADAMS-13 lo que hace es que el factor de von Willebrand viene en multímeros, o sea, es como que no son, pues vienen como pegaditos en cadena y lo que ésta hace es que la cliva, ¿cierto? La parte en pedazos pequeños para poder pues hacer una demostasia pues como un poquito más organizada, ¿cierto? Y la PET-T puede ser adquirida, que es la principal pues obviamente en los adultos, que es usualmente por una generación de anticuerpos contra la ADAMS-13 o heredada, ¿cierto? Y ésta pues no nos interesa mucho porque ésta pues es mucho más de pediatría. La incidencia pues es bastante baja, es una enfermedad pues rara, 2.9 casos por millón de adultos pues de pacientes adultos y la edad principal de presentación es entre los 18 y los 50 años, ¿cierto? Puede ser como ya les dije secundaria a la producción de un inhibidor que en ese 50% de los casos pues no encontramos como una causa asociada, ¿cierto? Entonces se hablaría como de una PET-T primaria pues como para decirlo de alguna manera, o secundaria asociada a otras patologías y las principales que se asocian a PET-T, o sea que tenga una patología y me puede hacer un PET-T secundario, son el lupus, el síndrome antiposfolípido, algunos medicamentos, sobre todo la gencitabina o la quineidina por ejemplo también está descrito, algunas infecciones bacterianas me pueden también inducir una PET-T, el VIH o el cáncer pues también me puede inducir algún grado de PET-T. Y clínicamente antes se describía que había una pentada que se caracterizaba por anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, fiebre, síntomas neurológicos y disfunción renal. La pentada pues se describió clásicamente cuando no teníamos ni herramientas diagnósticas ni herramientas terapéuticas y se estima que más o menos hoy en día se presenta solamente en el 5% de los pacientes. Y es importante aclarar que la disfunción renal se presenta solamente pues en el 25% de los pacientes, ¿cierto? No es común que haya disfunción renal. El compromiso suele ser principalmente neurológico, en más del 60% voy a tener algún grado de compromiso neurológico. Y en la neuroimagen es característico que yo no suelo ver una nariz quémica grande, ¿cierto? Porque como les dije ya, es un infarto en la microcirculación. Si hay una parte de infarto grande, pues veo en la neuroimagen un TAC o una resonancia con una zona de infarto muy, muy grande, o tengo dos opciones, o que tengo otra causa distinta, sea otro tipo de MAT, otra causa de trombosis, por ejemplo un SAF, o más raro, y es otra cosa pues que no, pues que tendría que pensar, que haya una oclusión del vaso vasorum y que eso me cause pues una isquemia pues grande, ¿cierto? El compromiso cardíaco, como ya les mencioné, en el 25% puede haber algún grado de injuria miocárdica o de lesión miocárdica, y la isquemia esentérica en el 35%, con diarrea y dolor abdominal se pueden presentar, ¿cierto? Típicamente, la trombocitopenia en estos pacientes suele ser menos de 30.000, incluso menor de 20.000, y la creatinina no suele ser, no se suele elevar, si cuando se eleva no se suele elevar en un grado mayor de 2.26 miligramos por decilitro. Ambas, pues estas dos cosas, la trombocitopenia menor de 30.000, tiene un OR de 9.1 para pensar en una baja actividad de AMS 13, y la creatinina por debajo de 2.2, o sea, sin disfunción renal grave, tiene un OR de 3.4 para pensar en que hay una baja actividad de la AMS 13, ¿cierto? Y entonces el diagnóstico, pues, obviamente se hace con la medición de la actividad de AMS 13, lastimosamente, pues, este es bastante poco disponible, se demora mucho en hacer la medición, entonces no me puedo valer de esto para hacer un diagnóstico en el momento agudo, y esto nunca me debe retrasar el tratamiento cuando hay sospecha pues de una PTT. Rápidamente, aquí les quiero mostrar este esquema que me parece muy ilustrativo para entender cómo funciona la AMS 13, es básicamente esta ilustración de Comprehensive Clinical Nephrology, básicamente funciona como una tijera, acá tengo los multímeros del factor de Von Willebrand, y la tijera va clivando esos cositos para que se dé una hemostasia, pues, organizada. ¿Qué es lo que pasa cuando no tengo a AMS 13? Pues todos los multímeros de Von Willebrand se van a pegar juntos, no de a uno, cuando va a haber algún grado, pues, cuando necesito, pues, hacer amostasia, ¿cierto? Y eso me causa un clumping plaquetario, aquí aumenta, aquí, miremos esta ilustración, pues, de Nature, aquí, como hay tanto clumping plaquetario, con tantos multímeros de Von Willebrand ahí pegados, va a aumentar, pues, va a disminuir la luz del vaso, y esto me va a causar, pues, aumento en las fuerzas de desayamiento, y me daña los eritrocitos, y me genera hemólisis, y el aspecto, pues, típico de los esquistocitos que yo esperaría encontrar en estos pacientes. Rápidamente, hablando del síndrome hemolítico urémico, que no es lo más común, sobre todo en adultos, es otro tipo de MAT que se ha descrito, se genera en el 90% de los casos por una infección productora de toxina shiga, principalmente E. coli, pero también puede ser, pues, shiguela, y típicamente, esta se presenta coronaria hemolítica microangiopática, tromocitopenia, y en esta predomina, pues, la falla renal, y en el 90% de los pacientes, seis a nueve días antes, habían comenzado con algún grado de diarrea, usualmente disentérica. Esta toxina, el daño aquí no se da por deficidad AM13, sino que la toxina shiga genera directamente un daño glomerular, un daño en los podocitos, un daño en los túbulos, que va a generar agregación plaquetaria en el glomérulo, y un agrado de fuga capilar, que es la que me va a explicar la discusión renal, y esta agregación, pues, plaquetaria, me va a explicar, pues, la anemia hemolítica microangiopática, y la tromocitopenia, ¿cierto? El diagnóstico se hace con clínica y para clínicos compatibles, y la detección, pues, de la toxina shiga, y la mortalidad puede alcanzar, pues, el 30%. Y el síndrome hemolítico urémico atípico, que básicamente se describía antes como pacientes que tenían un cuadro atípico como el síndrome hemolítico urémico, pero no se les detectaba, pues, una infección previa fuera por toxina shiga o neumococos, que también está descrito, y lo que se habla es que esta es una patología, pues, de carácter hereditario que activa, pues, el complemento de manera desordenada, sobre todo, pues, la, el, la, pues, sobre todo la, la vía alternativa del complemento, ¿cierto? Y esto me va a generar también una fuga endotelial, una trombosis, me lleva, pues, obviamente a trombocitopenia, anemia hemolítica o microangiopática, como hay tanto edema, sobre todo renal, puede haber en estos pacientes algún grado muy importante de hipertensión, y la isquemia me genera, pues, una, una disfunción renal, pues, importante, ¿cierto? Y por la activación, pues, de la vía alternativa del complemento, voy a tener liberación de la sanafilotoxina C3 y C5A, y esto me puede aumentar la permeabilidad vascular, no solamente en el riñón, que es donde se da el principal, pues, daño, sino también en otras partes, entonces, los pacientes pueden tener algún grado de rame pleural, de rame pericárdico, algún grado de asitis y otra disfunción orgánica en otros órganos. Usualmente suele ser una presentación, la prevalencia, perdón, suele ser similar a la PTT, pero suelen ser pacientes un poco más jóvenes y se suele presentar después de algún desencadenante específico, sobre todo, pues, trauma, cirugía, algún grado de infección en las pacientes embarazadas, sobre todo en el posparto, cuando hay exposición a contrastes u otros. Y básicamente, pues, ya esto les habló un poquito. Neurológicamente, también puede haber alguna alteración del estado de conciencia y lo típico es que se presenten con algún grado de pres en caso, pues, de que haya alteración del sistema nervioso central. Y es raro que se presente, pues, con focalización porque no causan trombosis en la circulación cerebral, sino que todo esto es por una fuga capilar. Por eso, lo típico es que si hay alguna alteración neurológica, sea algún grado de pres. Bueno, entonces aquí quería hablarles un poco, esto ya lo comentó un tris, el doctor Leonardo, ahorita. Es una gráfica un poco enredada, pero quiero que más o menos pongamos una rayita aquí para hacer una diferenciación en la presentación fisiopatológica y en la presentación paraclínica de la CID versus la microangiopatía trombótica. Entonces, en el lado izquierdo voy a tener o depresión de ADAMS-13 o una toxina shiga o una activación alterada del complemento que me va a generar activación plaquetaria, consumo de plaquetas, esto me ocluye en la microvasculatura por el aumento de la pres, pues, del sinceramiento en anemia hemolítica microangiopática y esto me va a dar un daño vascular y las manifestaciones de la microangiopatía trombótica que ya mencionamos. Vean que aquí no actúa ningún grado de la hemostasia secundaria, por eso es que en estos pacientes no es típico que yo tenga o elevación del dimerode porque no hay degradación de la fibrina, consumo de fibrinógeno o prolongación de tiempos. A diferencia de la CID que yo voy a activar directamente el sistema de coagulación, aquí no hay tanta activación plaquetaria directamente, aquí si activa el sistema de coagulación será un consumo de los factores de coagulación, una fibrinólisis secundaria y por el consumo de los factores de coagulación voy a tener algún grado de prolongación de tiempos, consumo de fibrinógeno y por la fibrinólisis voy a tener una elevación importante del dimerode, entonces quería hacer esa diferenciación. Rápidamente, las diferencias que podemos encontrar entre la CID y la microangiopatía trombótica, como lo dijeron ahorita es muy importante el doctor Leonardo y otras cosas que quiero resaltar, es que en la CID usualmente cuando es grave la presión arterial suele ser baja, en cambio en la microangiopatía trombótica puede estar un poquitico elevada, el daño orgánico típico de una coagulación intravascular diseminada suele ser en pulmones los riñones y puede haber algún grado de choque mientras que en las microangiopatías trombóticas el daño puede ser del riñón y del sistema nervioso central como ya les mencioné y básicamente pues ya el resto ya lo habían mencionado previamente. Esta tablita me pareció muy interesante que me comparaban las diferencias entre pacientes con TPT y CID como eran pues como sus presentaciones clínicas y paraclínicas y como vemos los pacientes por ejemplo con PTT suelen tener un LDH muchísimo más elevado vean que aquí el promedio en esta corte que es japonesa era de 1054 mientras que en la CID el promedio era de 462 entonces la LDH suele elevarse mucho más en la PTT y las plaquetas se suelen consumir muchísimo más en la PTT también vean que el promedio acá era 9000 mientras que el promedio acá en los pacientes sépticos con CID era de 44000 y la creatinina como les mencioné en la PTT no es el órgano predilecto de afectación entonces la creatinina no se suele elevar mucho mientras que la CID es uno de los órganos predilectos para que se afecte y vean que aquí puede llegar hasta 2 en el promedio en esta corte entonces la otra pregunta y la que le dejó mucha duda al urgentólogo y que nos pareció en otros muy interesante eran los esquistocitos si son esquistocitos específicos y siempre deben estar presentes entonces para esto les traigo dos cohortes esta cohorte francesa que me quiso mostrar diferencias perdón las características al momento de presentación de diferentes matos y cuáles eran sus desenlaces tenía una población de 564 pacientes 18% con PTT no era demasiado pero vean aquí no les quise traer la tabla del estudio porque es bastante engorrosa y difícil de leer entonces les traje acá algo para resaltar que en el 89% se presentaban con síntomas neurológicos y lo llamativo aquí es que en el 100% de los pacientes había esquistocitos sí o sí entonces según este estudio según esta cohorte la respuesta a nuestra pregunta es si siempre tiene que haber esquistocitos es que sí en el 100% de los casos debe haber esquistocitos pero en esta otra cohorte que es francesa que también me pareció súper interesante querían ver cuáles eran las diferencias y las causas en el error diagnóstico en los pacientes con PTT cuando se hacía un retraso pues cuando había un retraso como en diagnosticar a estos pacientes entonces ellos tuvieron una cohorte pues bastante grande ¿cierto? tuvieron 416 pacientes en nuestro centro de referencia de MAT y vieron que los pacientes en los que se retrasaba el diagnóstico de MAT que se confundía sobre todo por una trombocitopenia inmune el diagnóstico se retrasaba en promedio 5 días ¿y a qué se debía esto? ellos encontraron que los pacientes que se presentaban con un retraso en el diagnóstico la disfunción orgánica al ingreso no era tan franca más o menos había disfunción orgánica en el 67% mientras que en el grupo de diagnóstico que desde el inicio se sospechó y se confirmó el diagnóstico en el 80% había disfunción orgánica la hemoglobina no suele ser tan baja en los pacientes en los que nos confundimos en el diagnóstico inicialmente y vean esto es lo más llamativo de este estudio si al inicio nos desconcertábamos y nos guiábamos a otro diagnóstico porque en el 57% de los pacientes no se encontraban esquistocitos desde el inicio y también otra cosa muy llamativa porque en el 18% de los pacientes que se diagnosticaban como una citopenia inmune tenían COMS directo positivo entonces los dos mensajes acá algo que ya dijo el doctor Leonardo es que los esquistocitos hay que buscarlo ¿cierto? no siempre están presentes al momento de la presentación y que en un extendido sea negativo al inicio no significa que yo no esté ante una PTT ante una PTT perdón o ante una cronopatía trombótica y tener un COMS positivo sobre todo pues si es un directo positivo en un bajo título pues tampoco me descarta que esté ante una CID ¿cierto? entonces eso es lo que yo les quería como resaltar aquí ellos también quisieron ver que tanto de avión tenían ciertas características con el diagnóstico retrasado y una PTT y se encontró que los pacientes mujeres se podía retrasar pues más el diagnóstico cuando había una hemoglobina pues más alta al ingreso también se podía ver un retraso en el diagnóstico un COMS directo positivo tiene un OR de 6.8% para que haya un error en el diagnóstico y un bajo o indetectable nivel de esquistocitos también se asocia mucho con un error al diagnóstico al ingreso llamativamente en esos pacientes no hubo diferencia entre la mortalidad y eso me pareció pues también muy llamativo se les quería solamente resaltar y esto les quiero traer esta gráfica de un intro qué pena que se ve un poquitico pixelada de por qué se da ¿cierto? de por qué puedo tener esquistocitos tardíamente o porque incluso al inicio puede haber pacientes que no tengan esquistocitos entonces cuando hay una deficiencia severa de ADAMS 13 esto se ve como un espectro de presentación ¿cierto? entonces lo principal que se presenta obviamente es la trombocitopenia por la no clivaje del bombilebrán y posteriormente me da anemia molítica mejora en hepática pero incluso los pacientes pueden pasar de hacer una trombocitopenia a hacer algún grado de accidente isquémico transitorio o stroke ¿cierto? antes de presentarse con ninguna ni siquiera con trombocitopenia o con anemia molítica microangiopática y ya pues si seguimos el espectro pues típico que esperaríamos es que tengamos trombocitopenia posteriormente anemia molítica microangiopática por lo que ya les expliqué después de esto una isquemia y una oclusión vascular que me lleve pues alteración del estado de conciencia ya se ve puede haber convulsiones si eso se sigue prolongando y puede haber ya pues un desenlace fatal y entonces a raíz de esto y recientemente se ha hablado y en Winthrop es muy claro que no debe haber esquistocitos para el diagnóstico de una PTT que no tengo que esperar a que se presenten para yo diagnosticarla y sospecharla y lo que ellos recomiendan es que las sospechas para PTT se deben tener cuando tengo pues el cuadro típico de trombocitopenia de anemia hemolítica microangiopática cuando tengo una trombocitopenia no explicada con cefalea con como mareos y una historia pues de PTT esto pues obvio cierto y que se suelen por ejemplo confundir con una PTI cierto también lo tengo que sospechar en pacientes con AIT con ACVs francos pues ya establecidos o con un infarto con miocardio que tengan sean una que no tengan factores de riesgo cardiovasculares que tengan una trombocitopenia explicada asociada o que tengan una historia pues de T-P-T esto pues prácticamente me orienta pues me cedga un poquitico a hacer el diagnóstico pero lo que me pareció muy llamativo es que ellos hablan de muchos escenarios que no tenemos muchos de en cuenta clínicamente para hacer una sospecha y una búsqueda de actividad pues de una PTT entonces a raíz de esta discusión y de esta búsqueda de los esquizocitos de las características pues diagnósticas de la PTT queríamos preguntarle al grupo de hematología en qué escenarios ellos consideran se debe sospechar y se recomienda hacer una búsqueda activa de PTT sobre todo cuando los esquizocitos son negativos en sangre periférica bueno respecto con esta pregunta lo primero y muy en la línea de lo que has presentado y lo que decía el doctor Leonardo al principio un punto de inflexión es el inconveniente que hay con la presencia de esquizocitos entonces vemos que los esquizocitos son definitivamente un hallazgo importante para hacerla para sospechar microangiopatía trombótica el problema es que pueden estar ausentes pero eso obedece a varias causas la primera causa probablemente sea algo operador dependiente cuando uno revisa las recomendaciones para definir como significativo la presencia de esquizocitos uno encuentra que se requiere que haya presencia de al menos el 1% de mil glóbulos rojos evaluados bajo un campo alto poder para considerar esquizocitos relevantes entonces ahí tenemos un primer problema dadas las condiciones en nuestro medio de que no tenemos usualmente bacteriólogas dedicadas a la parte de hematología con tiempo suficiente para hacer el recuento de mil editrocitos y sacarle a eso qué porcentaje de esos mil editrocitos son esquizocitos es difícil desde el punto de vista operador que se reporten en todos los casos la presencia de esquizocitos porque probablemente uno pide el extendido no hace una evaluación completa de mil glóbulos rojos para buscarlo posiblemente si uno además de pedir el extendido de sangre periférica les pone buscar esquizocitos quizá hagan una búsqueda más exhaustiva pero sigue siendo un problema porque dado que no hay una persona dedicada a eso que tenga el tiempo para eso probablemente la búsqueda no va a ser ideal como se recomienda en las guías internacionales entonces muchas veces la ausencia de esquizocitos no es porque la enfermedad en sí misma no tenga esquizocitos sino porque la búsqueda no se hace tan exhaustiva como se debe hacer el segundo escenario es cuando realmente no hay esquizocitos a pesar de que se hace la búsqueda así con juicio si puede presentarse microhíptica trombótica sin esquizocitos pero usualmente esa ausencia de esquizocitos obedece a una ausencia temprana es decir probablemente en el primer extendido no vamos a encontrarlos pero en extendidos seriados van a aparecer los esquizocitos porque puede ser simplemente presentación tardía de los esquizocitos pero es importante mencionar que esa presentación tardía puede pasar principalmente en Shua en PTT es sumamente raro y son apenas casos clínicos los reportados de ausencia absoluta de esquizocitos tanto tempranos como tardíos de hecho el escenario de ausencia absoluta es decir el paciente que nunca presenta esquizocitos en el extendido de sangre periférica suele ser sobre todo en el contexto de recaídas de las microhípticas trombóticas sobre todo de PTT entonces el mensaje es que es sumamente inusual que un paciente no tenga esquizocitos durante el cuadro clínico es decir bien sea al principio o al hacer el extendido seriado es sumamente raro y usualmente es por una búsqueda no exhaustiva de esquizocitos en el extendido por eso la recomendación que hace también el doctor Leonardo de cuando uno realmente tiene una sospecha clínica alta lo ideal es uno mismo ir a buscarlo porque pues las otras personas no van a tener seguramente el tiempo de hacer la revisión completa de un extendido en cuanto a cuando sospechar una microhíptica trombótica como PTT en un paciente sin esquizocitos pasamos al resto de los criterios una PTT es una microhíptica trombótica con trombocitopenia de modo que cuando tenemos y por definición además una microhíptica trombótica es una anemia amolítica no inmune de modo que cuando tenemos ausencia de esquizocitos de lo demás que nos podemos agarrar para pensar en una microhíptica trombótica es que tenga una anemia amolítica no inmune y que tenga además trombocitopenia sobre todo en PTT en la que la trombocitopenia suele ser más frecuente y sobre todo más profunda que en otras formas de microhíptica trombótica entonces el escenario en el que uno debería pensar en microhíptica trombótica con esquizocitos negativos es trombocitopenia con anemia amolítica no inmune porque en ese escenario de anemia amolítica no inmune realmente no hay muchas opciones y el cuadro clínico nos va a ayudar mucho en anemia amolítica no inmune lo que nos quedaría con opciones son hemoglobinopatías alteraciones de las enzimas como la glucosa serifosfata de cirrogenasa membranopatía de los eritrocitos HPN y por supuesto microangiopatía trombótica cuando vemos las opciones el cuadro clínico va a ser muy diferente en cada una de ellas y sobre todo la presencia de trombocitopenia en ese contexto de anemia amolítica no inmune sugiere sobre todo microangiopatía trombótica entonces ese sería el escenario importante bueno perfecto de pronto el doctor Leonardo alguien más quiere aplicar la pregunta o continuamos el procedo Oliver quiere participar ah perfecto listo adelante profe si buenos días me escuchan si profe perfecto si profe muchas gracias gracias si reafirmar reafirmar lo que lo que han dicho los compañeros los esquistocitos a veces aparecen tardíamente por lo cual es muy importante hacer extendidos seriados en los casos en los cuales hay una alta sospecha clínica de microangiopatía trombótica pero también quiero hacer énfasis un poquito y en defensa del gremio de la bacteriología que yo creo que las bacteriólogas pues son profesionales igual que nosotros y merecen también un respeto es decir cuando decimos aquí que las bacteriólogas tienen mucho trabajo cuando decimos aquí que las bacteriólogas son nuevas que las bacteriólogas no son expertas yo creo que estamos faltando un poquito al respeto a las bacteriólogas y si hay dudas en un caso clínico lo que tenemos que hacer es un trabajo conjunto porque si a la bacterióloga de pronto se le pasó pues al hematólogo no se le puede pasar y debe hacer una revisión conjunta del extendido con la bacterióloga y de verdad pues que ahí se pueden establecer muy buenas muy buenas conclusiones hay casos difíciles hay casos en los cuales los esquistocitos no aparecen no aparecen de entrada entonces yo creo que el papel de las bacteriólogas en hematología es demasiado importante y ellas realmente nos ayudan muchísimo en estos casos en leucemias agudas en el enfoque de los pacientes y creo que me parece un poco injusto decir que sencillamente no hacen bien su trabajo creo que lo que debemos decir es que debemos hacer un trabajo en conjunto un trabajo en equipo en pro de llegar a un diagnóstico adecuado con los pacientes el otro punto que quisiera resaltar es que aquí al principio pues se tomó digamos un atajo que creo que no es correcto y es decir que las microgeopatías trombóticas y la CID se pueden diferenciar solamente por tiempos de coagulación prolongados yo creo que eso no es correcto yo creo que por eso tenemos todos estos puntajes de coagulación diseminada por eso se ha investigado tanto marcadores de coagulación más y estos marcadores pues de pro de coagulación pues tenemos muchas dudas puede ser un CID pero esta noche puede el sal de microgeopatías tenemos que mirar mirar la evolución clínica mirar la evolución clínica y en el tiempo mirar el cambio de estos marcadores entonces esas dos cositas quería recalcar y muchas gracias muchas gracias así que te estábamos escuchando más sigamos con el tiempo que nos falta una meta de aprendizaje claro que sí entonces la última meta de aprendizaje y esto vamos a hablar un poco de esto que nos parece muy interesante y es la utilidad del plásmico de las herramientas diagnósticas que ya el propio Oliver nos hablaba de los scores en su intervención entonces el plásmic es un score que se validó pues es un score muy interesante este estudio pues que fue el que lo lanzó es un acorte tanto de derivación como de validación externa e interna y ellos cogieron pues una gran población de múltiples centros de referencia cogieron 200 pacientes para la corte de derivación 150 en la de validación interna y 146 en la de validación externa ellos querían les interesaba mucho el problema que les conté ahorita de la AMS 13 es que su medición se demora mucho no está siempre disponible y esto es muy cierto para los países pues de bajos recursos o donde no tenemos pues no son centros de referencia de IMAT entonces querían ver qué variables disponibles rápidamente clínicamente y de laboratorio pues que estaban ampliamente disponibles se asociaban a una probabilidad de tener una baja actividad en el AMS 13 entonces ellos validaron pues el score plasmic que ya se los voy a mostrar y les adelanto que este score pues evaluar estas variables para clínicas y clínicas para predecir pues una baja actividad de AMS 13 fue superior a la capacidad de predicción cuando se comparaba con el juicio clínico únicamente entonces ellos evaluaron estas son las características pues de la corte de derivación y de la corte de validación pues son bastante similares y lo que nos interesa aquí es cuáles fueron las variables que fueron estadísticamente significativas para predecir una baja actividad de la AMS 13 y ellos encontraron algo que les hablé hace un poco y es que la creativina baja perdón la recuento de plaquetas pues bajo menor a 29.000 sobre todo se asocia pues con una probabilidad de tener el AMS 13 disminuido una creativina que se acerca pues a la normalidad también unos tiempos de coagulación normales ellos utilizaron acá el INR tener un volumen corpuscular medio pues como entre de 86 menor a 86.5 y tener hemólisis que ya pues hemos descrito como pues cuáles son las criterias pues para hablar de hemólisis cierto entonces ellos derivaron este score que habla de un conteo plaquetario menor de 30.000 una variable de hemólisis que no tenga cáncer activo que no tenga historia de trasplantes de órganos sólidos que tenga un volumen corpuscular medio menor de 90 y un INR menor de 5 y una creativina menor de 2 cada una de estas variables me da un punto y se habla de una posibilidad alta de tener una baja actividad de AMS 13 cuando el score me da de 6 a 7 una probabilidad intermedia cuando me da 5 y una baja probabilidad de tener deficiencia de AMS 13 cuando da entre 0 y 4 y lo interesante aquí es qué tan pues qué tan la calibración pues de este estudio cierto entonces veamos que en la corte la que nos interesa pues es la externa cierto la corte de validación externa es muy la AUCDA .91 o sea tiene una capacidad de discriminación extremadamente alta para un score de predicción entonces es una herramienta con la que yo considero me puedo apoyar pues bastante para hacer el diagnóstico pues de una PTT cabe aclarar que en este caso se hablaban solamente de PTTs idiopáticas o sea que yo no tenía una causa asociada excluían a los pacientes que tenían cáncer excluían a los pacientes con lupus excluían a los pacientes con SAF pero es una pues una herramienta que me puede ayudarme a llenar de motivos para yo empezarle un tratamiento que potencialmente le salve la vida al paciente entonces las últimas preguntas que queremos traerle al servicio de hematología son estas si en relación con la interpretación y el uso del plasmic ustedes cuáles serían las recomendaciones que nos dan frente al uso pues contra el uso de este para el enfoque del paciente críticamente enfermo que ocurre con trombocitopenia y la otra es cuáles consideran son las ventajas y las desventajas que tiene este score de predicción y cuáles serían pues sus limitantes bueno respecto a la primera pregunta de la interpretación en un paciente con trombocitopenia lo primero es que hay que tener presentes muy presentes los criterios de inclusión que utilizaron para el estudio del plasmic en 2017 uno no puede utilizar el plasmic en un paciente solo es decir con trombocitopenia aislada no está bien hecho porque el plasmic está diseñado para un paciente que ya tiene para empezar una probabilidad de test alta por sospecha clínica de una microangiopatía trombótica entonces hay que tener presentes que ellos en el plasmic utilizaron no solamente el criterio de trombocitopenia para considerar los pacientes en el ingreso sino también pacientes que tuvieran sospecha clínica de una PTT microangiopatía trombótica con esquistocitos por supuesto y también la presencia de trombocitopenia en esos pacientes que cumplían esos criterios eran quienes se utilizaba el plasmic y son esos pacientes en los que nosotros debemos utilizar el plasmic de modo que inicialmente hacerlo en un paciente solo por trombocitopenia no sería correcto había que mirar si realmente cumple todos los criterios para tener una alta sospecha de microangiopatía trombótica especialmente una PTT en línea con lo que veníamos hablando antes de hecho uno no podría utilizar el plasmic en un paciente que no tiene esquistocitos porque de hecho uno de los criterios específicos de exclusión era la ausencia de esquistocitos entonces eso es algo a tener en cuenta específicamente para el caso en el que estamos y también a tener en cuenta para la parte de desventajas si bien la ausencia de esquistocitos no es la regla si es frecuente sobre todo al inicio del caso entonces eso es algo a tener presente a la hora de aplicar el plasmic otra en cuanto a las ventajas y desventajas bueno la de las ventajas es destaco y sobre todo es destaco eso en cualquier espor y es que sea fácil de aplicar y que los factores que se utilizan sean factores fáciles de obtener el plasmic solamente requiere recuento de plaquetas marcadores de hemólisis volumen corpuscular medio INR y creatinina para poderse llevar a cabo y eso es algo que se resalta el hecho de que son resultados que uno tiene casi que en el día a día de los pacientes sobre todo el paciente críticamente enfermo entonces eso indudablemente es una ventaja otra ventaja es que no solamente tiene un excelente rendimiento diagnóstico sobre todo en la parte de sensibilidad sino que ese rendimiento diagnóstico es adaptable al puntaje del paciente es decir si bien el punto de corte son cinco puntos para considerarlo digamos así positivo si el paciente tiene más de seis puntos uno puede adaptar el rendimiento diagnóstico y la especificidad y con el punto de corte de síntoma más bien mala de 57% aumenta alrededor del 90% en pacientes con seis perdón con más de seis puntos en el plasmic entonces eso es otra ventaja el hecho de que no hay un solo punto de corte sino que es adaptable de acuerdo al resultado que se obtenga del paciente y en cuanto a las desventajas probablemente la desventaja más importante a resaltar es el hecho de que el plasmic pierde utilidad en pacientes que tengan factores confusores como por ejemplo trasplante de órgano sólido y como bien lo decía lupus entre otros factores confusores en quienes eran pacientes que eran excluidos del estudio inicial entonces en esos casos digamos un poco más difíciles vamos a requerir nuevamente mucha parte de juicio clínico porque el plasmic no va a ser de tanta ayuda en esos casos en los que realmente es más juicio clínico que un score que nos permita definir la presencia o ausencia del diagnóstico perfecto muchas gracias yo creo que vale la pena otros cinco minutos de discusión porque es un tema muy interesante pero desde ya quiero felicitar a Juanita por el excelente trabajo que realizó por ser tan didáctica en su exposición y tan clara y por escoger estas metas de aprendizaje que nos llevan a tomar mejores decisiones con los pacientes especialmente agradezco mucho al servicio de hematología por ser tan claro como siempre y dejo abierto el micrófono si el profeo Oliver Leonardo o algún otro del servicio de hematología o algún interés no se pone una pregunta o cualquiera que nos está acompañando y los médicos mirar así de no rofe Oliver de pronto quiere puntualizar que ahorita se le escuchó mal al final la parte de CID queremos como retomar eso que nos dijo si no tiene mejor señal ahora ¿me escuchan bien? sí señor aló sí señor sí no puntualizaba al final que pensaba que se había tomado un atajo de pronto en el diagnóstico que no era correcto y era que poner demasiado peso sobre los tiempos de coagulación para definir entre microangiopatía trombótica y coagulación intravascular diseminada puede ser peligroso ¿por qué? porque cuando los tiempos están prolongados pues muy posiblemente si estemos ante una coagulación intravascular diseminada pero cuando los tiempos están normales podemos estar ante una coagulación intravascular que está iniciando o podemos estar ante una CID entonces la normalidad de los tiempos no es definitiva hay que hacerle seguimiento al paciente con otros marcadores como el dimerode o el fibrinógeno para poder tener un diagnóstico más preciso muchas gracias perfecto profe muchas gracias Juanita cuéntanos cómo fue la resolución del caso para que la gente ya se vaya bueno entonces como bien lo mencionaban las esquistocitos pues es raro que en la PST se presenten se suelen presentar pues tardíamente entonces lo que se hizo ese día fue pedirle a la bacterióloga específicamente eso que hicieron una búsqueda de activa de esquistocitos y en el tercer extendido pues esto fue lo que salió quiero resaltar acá voy a poner el puntero aquí entonces en el tercer extendido que se hizo a esta paciente ya una cruz de esquistocitos y a partir del quinto día de hospitalización los extendidos que se repitieron pues más o menos tres cruces de esquistocitos pues era el promedio y pues lo último para resaltar como la sospecha pues fue una PTT el servicio de hematología del segundo día de hospitalización pues vio a la paciente y le solicitó niveles de ADAMS 13 que estos son los de nuestra paciente una actividad de la ADAMS 13 menor al punto 2% entonces ahí se resuelve pues nuestro caso y se confirma pues el diagnóstico de una PTT no sé si de pronto ya estamos sobre el tiempo pero nada muchísimas gracias a todos